Ya, estoy bien enredado hoy, me han dado el cronómetro porque no hacemos nada con el tiempo, un guión, nunca habíamos tenido un guión, es una locura este programa, pero bueno, bienvenidos a En la piel del fanático, hoy vamos a estar hablando de uno de los temas más candentes, los que más les gusta la afición, la selección nacional, así que tenemos a los sabios aquí en La piel del fanático, el sabio número uno y el sabio número dos, señor Rave Clifton Lucado Barnes, ¿cómo está, cómo anda? ¿Qué tal gente? Muy bien, gracias a Dios, estamos por aquí porque no estamos por allá y el día de hoy vamos a hablar de selección de Panamá, Facundo. Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a hablar de la selección de Panamá, de la selección masculina, de la selección femenina. Ya saben que esto lo estamos grabando de día, lo estamos grabando de día esto, porque es buenos días. Pero igual, la gente lo ve a la mañana, antes del día del trabajo, de dormir, la gente de dormir, madrugada, pero bueno, Javi, el presentador del día de hoy. Es el conductor, así que póngame atención cuando les hablo, oyeron. Así me gusta estudiante. Cubi, por favor, la cámara conmigo. Primero, lo que más amo a la gente, necesito el poder de la producción, porque el primer tema que vamos a hablar es de la selección nacional. Pídelo, pídelo. Un aplauso para la producción, por favor, de la piel del fanático. Es una locura. Bueno, sabemos que Panamá está empatada, como dice mucha gente, en el grupo D, con la selección de República Dominicana, Barbados, Dominica y Anguila. Así que vamos a estar hablando un poquito más de la selección de Panamá hoy. Christian Sen, que ya dio una entrevista, de que, vamos a ver cuáles son los 23 jugadores convocados para estos partidos eliminatorios que nos enfrentan a Barbados y Dominica. Empezamos con el señor Reif. Señor Reif, ¿qué opina de que ya Panamá va a jugar eliminatorias? Al fin comienza el fútbol. Yo tengo una pregunta, ¿por qué estamos hablando de la selección si no ha jugado recientemente? Yo estoy conduciendo, usted no tiene que hacer preguntas, usted limita esa respuesta. Estamos hablando de la selección porque Christian Sen dijo hace un par de días atrás, que ya tiene una pre-lista de 40 jugadores, y hay eliminatoria en un mes. En marzo, estamos en febrero, hay eliminatoria mundialista ya. Así que, mi opinión, creo que Christian Sen, tiene un grupo muy definido, ha venido trabajando desde la burbuja, aquella burbuja que se hizo en Perónomé. Ha podido descubrir talentos, por ahí, con la Yarsa que se consolida en Perú. Hoy por hoy, creo que Panamá tiene que arrasar ese grupo. Y ahí lo están viendo en pantalla, ahí lo van a ver en producción, yo mismo lo voy a editar ahora para que le ponga esta pantalla aquí grandote con el grupo. Panamá tiene que arrasar este grupo. No sé tú qué dice, conductor. Cámara conmigo nuevamente, por favor, ahora tenemos un orden establecido. Señor Facundo Kroec, el señor Christian Sen, estoy en modo periodista total ahora mismo, hay que ponerme la música de Telemetro Report ahora. El señor Christian Sen dijo que elaboró una lista previa de 40 jugadores, que por ahora, esperemos que hasta que salga este programa nadie la tenga ni nadie la haya tirado, nadie sabe quiénes son, nadie la filtre, nadie sabe quiénes son, pero dijo que iba a tener en cuenta 9 o 10 jugadores de la LPF. ¿Quién para usted cree que puede estar entre ese grupo de 9 o 10 jugadores de la LPF? De los que ya conoce, que han entrado en las convocatorias del señor Thomas Christian Sen. Nada, creo que la lista de 40 jugadores de la punta, hermano, nosotros más o menos, son los jugadores de la LPF contra Costa Rica, contra Serbia, que están en la mayoría del plano local. Creo que ahí está la lista de 9 o 10, podemos ver quiénes se quedaron en Panamá porque varios han salido. ¿Quiénes son? Del patio que van a jugar a LPF. ¿Quiénes son? Chani, creo que Richard. Ya, ya. Creo que Yehwood. Porque Chani, yo tengo un friend que vive en Chani. No, no, Chani hay uno que juega en plaza. Ah, también. Chani. Pero vamos a hacer una prueba de algo, me voy a Chani y Kubi, así que tranquilos que puedes dejarnos en full shot un rato. Sí, chai. Miren a la cámara de full shot, vamos a establecer eso en este programa. Intenta decir Giannis. Giannis. Ya, pero lo puedes decir, entonces ¿por qué decir Chani? ¿Por qué? No, porque, no sé, Chani. Es así, es así, es un barrio, ¿no? Pero bueno. ¿Pimentel? Convocatoria de nombres, Pimentel. ¿Es de aquí? Sí, está acá. Me sacaste de... No, o sea, disculpa. No, no, pero está bien, está bien. Romishi Bey al final parece que se queda en Panamá. Creo que está en el pleno local. Había como una bola de que se podía ir uno para Bulgaria. Se manejaba en Europa, ¿no? Está con el Kai y los partidos. Hay que arrancar, iban a ser amistosos, al final no. Dominica Barbados, ¿no? Primer fecha. Ok. Bueno, algo que mencionó Rave, que me pareció un poquito interesante. Todo lo que yo digo es interesante. Tú hablaste de que Panamá debe arrasar en este grupo y mucha gente se pregunta y le preguntaron al señor Christiansen en entrevista si Panamá, al ser el grande del grupo, por favor, enfócame ahí de cerca, cuy, las comillas. Por favor, tomase comillas. Cuy, tú saca también la cara delante de la pantalla y ahí es las comillas, por favor. Eso es, eso es. Si Panamá es el grande del grupo, el equipo más fuerte. Si dices grande, tienes que volver a hacer las comillas. Ok, es verdad. Comillas, ¿no, muchachos? Ok. ¿Crees que Panamá se puede dar el lujo de ir con solo jugadores de la LPF o de ir con una selección tipo base? O como Christian Sen dijo, Panamá debe ir a las eliminatorias con todo lo que tiene. Con lo mejor que tiene. Sí, sí. Tiene que ir con todo. Es un momento para que los jugadores se conozcan, para practicar estrategias de equipo, de grupo, formaciones, etc. No puedes esperar a ir con los grandes, como Panamá es grande, pero ir con los demás grandes de CONCACAF para entonces convocar. Si es fecha FIFA y tienen los permisos de los clubes, trae a los caballos. Este torneo que se va a jugar a las eliminatorias, se supone que no hay ningún equipo grande, que los grandes ya están en la siguiente fase, ¿no? México, Canadá, Costa Rica. Entonces, yo creo que Panamá, Dominica Barbados, no me dicen nada con las jugadores de la LPF. Que fueron a Costa Rica, yo creo que Panamá puede ir y ganar en elinatorio. En estas primeras fases. Pero tú no llevarías a nadie de... Pero es fecha FIFA, no es una fecha... Es fecha FIFA, puedes traer a todo de todos los países. Bien, ya para terminar un poco el tema de la selección nacional de Panamá masculina... Vamos a implementar un nuevo segmentito que tenemos y esto lo vamos a hacer contigo, Facu, que vas a tener la última intervención, que es... ¿Cómo se llama Rave? ¿Usted fue el que bautizó este segmento? Si yo fuera, si el señor Facundo fuera el señor Tomás Kristiansen... Señor, usted no está conduciendo, tiene que aprender a respetar, a respetar los papeles. Y me dice a mí que lo implementé y no me acuerdo que implementé. Yo hago tantas cosas. Si yo fuera el señor Tomás Kristiansen... Enfoca, Facu, por favor, Cubi. Si el señor... Vamos al poder de la producción. Cuando haga esto, ahí va a salir la cara de Kristiansen. Si usted fuera el señor Tomás Kristiansen, ¿qué le dice a los jugadores? ¿Qué mensaje le da a sus jugadores de cara a las eliminatorias mundialistas, que sin duda es lo más importante que va a jugar Panamá? Tienen un mes para demostrar quién tiene que ir a las eliminatorias. Fuerte, ¿eh? Eso es lo que él le diría. O sea, es una cosa de locos este programa. Parece que él no es crítico. Totalmente de acuerdo. Entonces, ya para... Regresa a la cámara conmigo, Cubi, por favor. Para terminar, nuevamente tenemos aquí el grupo de Panamá. Repasando, tenemos a República Dominicana, Barbados, Dominica y Anguila. Siendo todavía República Dominicana el partido como más difícil del grupo. No, señor, ya usted ha hablado mucho. Vamos a terminar este tema aquí. Barbados juega... Con Barbados se juega el primer partido el 24 de marzo. Y el día 27 de marzo, un día antes de mi cumpleaños. ¿Por qué hubo un silencio incómodo cuando dije eso? Jugamos contra Dominica, así que lo podemos ver en mi casa esperando las 12. Así que vamos a terminar por ahora el tema de selección de Panamá masculina. Y para terminar este tema, este programa de hoy, vamos a hablar un poquito de la selección femenina que estuvo esta semana haciendo un par de amistosos contra la selección de Guatemala. La selección femenina que creo que tenía más de un año que no veía acción. Así que si la producción me ayuda... Ya está, ya la producción está... O sea, está en bomba ahora mismo la producción. Está caché bombita. ¿Está qué? Caché bombita. ¿De qué año es esa palabra? Se está bien viejo. ¿De qué año es esa palabra? Así que hablemos un poquito de la selección femenina. La selección femenina fue el debut del técnico mexicano al mando de la selección nacional de Panamá. Señor Facundo, creo que usted que ama tanto las selecciones. ¿Qué opina? ¿Qué pasa por su mente cuando ve que la selección femenina regresó a la acción? No, me parece bien. Se está inaugurando esta semana la Liga LBF. Espero que se active pronto la Liga Femenina de Fútbol porque las chicas venían de un parón. Varias mencionaron que se las convocó tres días antes de los amistosos sin haber hecho nada en los últimos dos meses. Entonces, que se recuperen, ¿no? Perdieron 3-1 contra Guatemala. Vuelven a jugar el día viernes. Y viene una eliminatoria donde Panamá quiere llegar al Mundial. La última se quedó contra Argentina en el respetado. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Me teletransporté como Goku. ¿Tú viste? Que aparecía de repente en el sofá. Está recibiendo la copia. Aquí el señor Rave no solamente está leyendo el guión, sino que él está leyendo lo que él tiene que decir porque no sabe nada de la selección femenina de fútbol. Acabo de tener un déjà vu. ¿Un qué? Un déjà vu. Practicamos en antes. Acabo de tener un déjà vu. Déjà. Déjà. ¡Eso! De que estamos los tres sentados en la misma posición. Javi tenía un guión y Rave dijo la misma palabra. Estoy viendo la copia para ver qué es lo que me toca decir. ¿Tú sabes que tú piensas en Rave y a mí? ¿Qué problema es lo que hicimos en el mismo? Bueno, pregúntame. ¿Ya te pregunté, boludo, como dice Facundo? Repite la pregunta que ahora me están ponchando. Ok. Señor Rave, hay un temita que hablamos fuera de cámara que me gustaría tocarlo. Que mucha gente lo dice a cada rato. ¿Por qué la gente piensa tanto que la señorita Marta Cox tiene como 40 años y que es una experimentada de añales y añales en la selección nacional? Cuéntenos. Por ejemplo, estuve viendo comentarios en las cuentas de las redes sociales de deportes, en la cual decían, hey, Marta Cox, ¿cuántos años tienes? Tiene cara de vieja. Marta Cox tiene 23 añitos. ¿Saben por qué hacen la relación de que tiene tantos años? Porque está jugando fútbol desde los 14 años. Selección nacional en todas sus categorías. Hoy por hoy la mejor jugadora para mí. Se encuentra cuando es Costa Rica. Y sí. Se nubló. Hizo el gol, hizo el gol. Hizo el gol de penal. El descuento ahí ante Guatemala. Para mí es una referente en la selección. Esperemos que cuando convoquen a las jugadoras de Europa, que no convocaron para estar amistosos por problemas monetarios, que cuando la convocatoria esté completa podamos hacer un papel y que hagan más microciclos. Hubo mucha queda de que la jugadora dice que la llamaron directo, lo dio Facundo. Que hagan microciclos. Es un proceso. No pueden esperar que las jugadoras lleguen y ya, ganan. Así que bueno, es lo que tenemos. Y bueno, como decía un amigo de nosotros por ahí. Es lo que tenemos por el momento en tema de selección nacional, tanto masculina como femenina. Así que no olvide suscribirse. Y darle like. Cuando Facu habla, dele dislike. O sea, usted puede hacer lo que quiera aquí por la cuenta de DeportesRPC por YouTube. Chao.